La Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia descartó posible intento de infanticidio de una madre hacia su hija de dos años de edad. Según el informe médico forense, la menor fue mordida durante una pelea de perros, donde la niña intentó evitar y uno de los canes la mordió. Ayer nos trasladamos al hospital del niño, me pudo entrevistar unos 20 minutos o 15 minutos con la niña. La niña se encuentra estable emocionalmente y se pudo observar un apego afectivo hacia su mamá, en el cual por el momento, como ha dicho el doctor, se descarta si hubiera habido un posible infanticidio. Nosotros como Defensoría vamos a hacer seguimiento correspondiente. En cuanto salga del hospital, primero se va a hacer el diagnóstico, si esta menor va a tener secuelas más allá, para que ella pueda tomar terapias psicológicas tras este hecho.